Allá en el cuerpo de un hombre maniatado y con varios impactos de bala en la cabeza, en la vía Durán-Yaguachi, aquí en la provincia del Guayas. La policía investiga las circunstancias del asesinato y tomó sus huellas dactilares para poder determinar su identidad. Un cuerpo entre los pastizales alertó a los dos guardias de un predio donde se construye un plan habitacional y asumieron que la noche no le había alcanzado al hombre. El 7.20 recién nos percatamos de que habían dejado votado a un señor, de ahí se lo llamó, se lo llamó, se lo gritó, pero no. Lo fuimos, se le movió con el pie y de ahí el señor no dio cuenta que estaba muerto. Sucedió en la vía al puente alterno norte, hasta donde llegaron los policías de la unidad de criminalística a levantar los primeros indicios. Al menos dos orificios por penetración y paso de proyectil de arma de fuego. En el lugar se encontró dos vainas servidas y una bala, lo cual nos permite presumir que el hecho fue consumado aquí. Sorprendidos, los guardias sostienen desde diciembre, cuando iniciaron sus labores, solo habían atestiguado episodios distintos. Pero han llegado a pedir auxilio, porque a veces, como esta vía es bien botada, entonces a veces han llegado a pedir auxilio, que tal vez le roban el carro, así, eso sí ha pasado, pero primera vez un cadáver que han dejado votado aquí en la vía. Se deberán determinar las circunstancias del crimen. Lo abandonaron sin papeles. No, aparentemente no. Al menos su ropa y también su reloj está en el lugar. Luego lo trasladaron hasta la morgue para acotejar sus características físicas, con información de la de nacer, a través de la lista de desaparecidos, o hasta que algún familiar acuda para su identificación, informó Jorge Escobar.